Hola amigos, soy Sergio Ochoa desde el Centro Piscicula, nuevamente aquí saludándolos en Juanacatlán Jalisco, el día de hoy les quiero platicar sobre lo que es la construcción de una granja acuícola he decidido de acuerdo a algunas recomendaciones, algunas preguntas que me han hecho algunos suscriptores hablar un poco sobre ello, lo que vamos a hacer es hablar sobre cómo está construida una granja vamos a tomar en cuenta o como, vamos a tomar como ejemplo el Centro Piscicula vamos a hablar sobre el sistema de estanquerías, sistema hidráulico, el sistema de drenaje el sistema eléctrico, materiales y equipos, entonces vamos a hacer varios videos tomando en cuenta aquí lo que es la granja Centro Piscicula y vamos a comenzar con lo que es la estanquería ¿qué les parece? y ahí pues lo que yo pueda apoyar, lo que yo pueda recomendar con mucho gusto, aquí vamos a estar para apoyar y bueno, yo creo que vamos a comenzar estanques de geomembrana antes que nada quiero comentarte que para la instalación de un estanque se tiene que realizar trabajo previo de terraflén ¿a qué se refiere? bueno, se tiene que realizar una nivelación del suelo que quede bien compactado y que se realicen los los trabajos de instalación de tubos de desagüe de tu estanque también se tiene que limpiar el área donde se va a colocar el estanque para evitar que quede alguna piedra o algún objeto que pueda generar un orificio con el peso del agua y que posteriormente nos ocasione una fuga de agua además también tenemos que cerciorarnos de que el tubo de desagüe quede en el centro de nuestro estanque todo eso se realiza antes de la instalación de nuestro estanque ya con nuestro trabajo de terraflén y las medidas de nuestro estanque comúnmente se inicia con la instalación de una estructura metálica de acero esta es la base donde se va a colocar los estanques obviamente en este momento ya sabemos de qué medida va a ser nuestro estanque es decir en el caso del centro piscicola que es de 1.20 metros de altura por 9.5 metros de diámetro con nuestro terraflén y tubería de desagüe instalada así como la estructura metálica ahora proseguimos a lo que es la instalación del estanque es importante comentar que el proveedor de los estanques no va a llegar al lugar del proyecto con un estanque ya construido sino que este va a llevar al lugar rollos de geomembrana los cuales los cuales va a utilizar y pegar por medio de termofusión hasta formar tu estanque circular tomando como base tu estructura metálica en la imagen podemos ver una máquina de termofusión así como la geomembrana que va a llevar al lugar de instalación en la siguiente imagen podemos ver un modelo de estanquería un plano de la manera en que nos debería de quedar en este caso es un sistema similar al centro piscícola en el cual vemos lo siguiente en el inciso A vemos parte del sistema de drenaje ya instalado en tu estanque el cual está conformado en la parte central con un tubo con varios orificios pequeños por donde se va a realizar el desagüe del agua de tu estanque sin que se te escapen los peces del mismo en el inciso B podemos ver nuestro tubo de PVC el cual es colocado para controlar el desagüe de nuestro estanque por otra parte en ese en ese mismo sistema en el inciso C podemos comentar que se trata de un tubo de PVC de 6 pulgadas en el caso del centro piscícola siguiendo con la parte de desagüe de tu estanque ya instalado vemos que nuestro tubo de PVC llega a un registro o trampa de desagüe este es nuestro inciso D finalmente en el inciso E podemos ver que se nos muestra la pendiente que debe de tener nuestro estanque para dejar una pequeña forma cónica en el fondo se recomienda que esta pendiente sea entre 5 a 8 pulgadas incluso 10 una vez realizada esto ya tenemos nuestros estanques de geomembrana listos para trabajar en la imagen podemos ver a lo que me refiero como separación entre estanques de una línea y la separación entre las líneas de estanques en este caso pues estamos hablando de una separación entre estanques de una línea de un metro y la separación entre las líneas de estanques de 1.5 metros como explicaremos a continuación por la parte de entre líneas de estanques tenemos una separación de 1.50 1.50 de entre líneas de estanques de entre hileras de estanques eso es muy importante porque nos va a permitir movernos entre los estanques transportar ya sea alimento o los mismos peces cuando estamos haciendo un despacho entre estanques igual se recomienda por lo menos un espacio donde nuestra carretilla pueda pasar en este caso tenemos alrededor de 90 centímetros sin embargo lo ideal es que tengamos un espacio por lo menos de un metro de entre estanques y estanque en la parte de cada línea de estanques que nos permita de igual manera desplazar una carretilla los estanques como podemos ver son estanques de geomembrana son de nueve metros de diámetro tiene una capacidad de hasta una tonelada y media máxima es lo que se recomienda con un sistema con blowers o algún otro tipo de aireación u oxigenación del agua estos estanques están sobre piso firme ya prácticamente para terminar el tema comentar que no recomiendo este tipo de estanques para la producción de las tilapias ya que son muy muy frágiles y el trabajo de producción de tilapia es un trabajo rudo hay que limpiar constantemente mover los animales estar dentro de las de las tinas y utilizar herramientas cucharas la escoba constante estar limpiando y estas tinas son muy delgadas son muy frágiles no duran mucho tiempo en cambio una geomembrana te puede durar más de 10 años fácilmente pueden pueden ver que estamos tenemos los estanques bajo una estructura de invernadero que está dañada ya les comentaré por qué y por qué se nos ha hecho tan difícil volver cubrir con el plástico bueno les comentaré de una vez pasa que los terrenos que están a un lado y en frente a todos los lados estamos junto a un río y crece una gran cantidad de maleza cuando llega la época de calor siempre nos queman por un lado o por otro y nos llega y nos queman los plásticos eso ha resultado muy costoso pero bueno ya platicaremos después lo que es el sistema de estructura bajo invernadero solamente una panorámica aquí que vean cómo está nuestra estanquería bueno amigos eso es todo para el tema de hoy a sus órdenes para cualquier pregunta o en lo que les pueda apoyar y pueda apoyar me despido desde Juanacatlán Jalisco México hasta pronto m m m m m m Gracias por ver el video.